Chicas, queremos que os unáis a nosotros. Queremos crear un nuevo espacio destinado a vosotras, un espacio de referencia, un espacio donde podáis consultar absolutamente todo, sea cual sea vuestro nivel, vuestra consulta de nutrición, de hormonas, de entrenamiento, cualquier duda que os surta, queremos que este sea vuestro espacio, vuestro espacio a compartir, necesitamos y queremos que os unáis a nosotros. Hoy lo que vamos a hacer es una explicación del entrenamiento de glúteos, tenemos a Ana Sorokina, campeona del mundo y vamos a explicar ya detallar cómo entrenan ella los glúteos, para que a partir de ahí podáis cambiar y mejorar vuestra forma de entrenamiento en el gimnasio. Chicas, vamos a comenzar con un primer ejercicio de calentamiento, ¿vale? Extensión de cadera, para calentar el glúteo. El glúteo tiene tres funciones, es extensión, abducción, rotación. Pues vamos a unir los tres ejercicios en uno con un ejercicio de calentamiento, ¿vale? Totalmente correcto, postura correcta, ¿vale? Y sería el siguiente. Ana se coloca al cuadrupedia y lo que hacemos es conexión de la mente con el glúteo, ¿vale? Y hacemos únicamente la extensión. Si veis, tiene una pequeña rotación de tobillo y una pequeña abducción, juntando los tres movimientos. Extensión, abducción y rotación. Probadlo conectando con el músculo, ¿vale? Si esto no es suficiente, podéis añadirle unas comas elásticas donde aumente la resistencia. Mirad el glúteo como contrae y la tensión que hay. Simplemente con ejercicio sin peso y focalizando la mente en el glúteo. Una vez hecho un pequeño calentamiento, nos vamos al primer ejercicio que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer glúteo en la máquina de péndulo, ¿de acuerdo? Primeramente vamos a mostrar cómo solemos verlo en los gimnasios, qué es lo habitual encontrar, ¿vale? Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es darle un cambio a esa técnica, mejorarla, para que de verdad cuando hagáis glúteo estéis sintiendo los glúteos, ¿vale? Y no notéis la curvatura lumbar, no os duela la espalda, no notéis otra zona que no es la implicada. Busquemos sensaciones en el músculo que queremos entrenar. Entonces, primeramente Ana va a realizar un ejercicio de extensión de cadera con una técnica que puede ser lo más habitual encontrar en un gimnasio, ¿vale? Entonces, adelante Ana, cuando tú quieras. Esto sería lo más habitual. Incluso es muy probable que nos encontremos chicas que estén con el tronco totalmente inclinado hacia adelante, muy volcadas, ¿bien? Eso sería lo que podemos ver en un gimnasio, dañando la forma lumbar, curvándolo, tirando con mucho peso sin llegar a sentir el músculo. Pero, ¿cómo cambiar esa técnica y empezar a realizar el ejercicio correctamente? Hemos dicho que el glúteo tiene tres funciones, extensión de cadera, rotación y abducción. Con lo cual, si es la extensión de cadera, solo buscamos a los sin peso. Anda, vamos a demostrarlo sin peso. ¿Cuál sería una extensión de cadera? Simplemente la extensión de cadera. Vale, eso sería un movimiento de extensión de cadera donde no hay curvatura lumbar, no tiene más recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que siga subiendo vendrá por una curvatura excesiva del lumbar. Vamos a evitar todo lo que nos puede provocar esa posible lesión y un ejercicio que no vaya a enfocar al glúteo. Con lo cual, anda, colócate y desde esa posición vamos a unir los tres movimientos que tiene el glúteo y vamos a añadir una retroversión de pelvis. Que veáis su pelvis, esto sería, muéstrame una anteversión, esto sería una anteversión, esto sería una retroversión. Los dos glúteos van contraídos porque el glúteo es retroversor del glúteo. Una vez que está en tensión, buscaremos ese movimiento hacia atrás con esa aducción. Eso es. Y si veis, el recorrido es muy cortito, no tiene más trabajo, porque el glúteo solo hace extensión y aducción. Y si veis, partimos que sigue teniendo esa rotación y una pequeña aducción, activando el glúteo en su máxima posibilidad. Su espalda está totalmente recta, no existe tensión en ningún lado, simplemente su mente está conectada al glúteo. Vamos a hacer 15 repeticiones. Perfecto. Ese sería el movimiento. Muy controlado, muy concentrado y muy cortito, únicamente en su rango. Cambiamos. Vamos a ir al otro lado. Y volvemos a la misma posición. Una posición erguida, donde no hay perlordosis, donde no está curvada, incluso una retroversión del pelvis. ¿Vale? Para que los dos glúteos estén activados. Y desde esa posición, seguimos realizando. No necesitamos peso excesivo, no necesitamos balanceo, no necesitamos tirones. ¿De acuerdo? Estamos conectando, somos constructores y queremos darle trabajo a ese glúteo. Muy bien, el trabajo perfecto. Seguimos manteniendo la tensión. Bien, chicas. Vamos a pasar a un segundo ejercicio dentro del entrenamiento de glúteos. ¿Vale? El hip thrust, elevación de pelvis, bueno, con el nombre que le asignéis. Ya que aquí no tenemos una máquina destinada a eso, buscamos una adaptación. Que seguro que vosotras las habéis hecho. Tanto en una máquina de tensión de cuádriceps, como en esta de femoral, donde nosotros lo vamos a practicar. No es la máquina ideal, pero seguro que vamos a buscar esa mejor adaptación. ¿Cuál es la problemática de este ejercicio? Normalmente es un ejercicio que se puede movilizar mucho peso. Entonces, en los gimnasios lo vamos a encontrar. Este movimiento realizándolo con cargas altísimas, con tirones, pero el glúteo realmente no está trabajando. Entonces, no es cuánto peso puedo mover, no es pegar tirones, no es ser capaz de, sino lo que vamos a buscar es conectar con el glúteo. ¿Vale? Entonces, realizaremos un ejercicio con la retroversión, movimiento muy cortito y activando de la mente que llegue al glúteo, todas las fibras. Entonces, Ana ahora mismo va a hacer la primera mente como se suele ver en un gimnasio, con unas cargas de peso bastante altas que le vamos a colocar ahora. Y a partir de ahí, Ana va a ejecutar como lo habitual. Bien, como vemos, se encarga simplemente de hacer un movimiento, empuja para arriba. No existe otra intención nada más que mover kilos, mover kilos, mover kilos. Bien, contemos que una chica no es mover kilos. Una chica debe de conectar con los músculos, debe de moldear, debe de buscar que el estímulo llegue a donde queremos. Para eso vamos a empezar a reducir el peso. Vamos a colocarnos de nuevo, vamos a hacer una pequeña rotación de los pies hacia afuera, como lo veis, para esa pequeña rotación. Y comenzamos con ese movimiento, donde solo vamos a llegar a la línea sin generar una hiperlordosis y conectando con los glúteos. Y el recorrido corta aquí, es muy cortito. Volvemos a ese movimiento de apretar simplemente el glúteo y conectar un peso correcto que nos permita mantener la tensión y que la mente no esté defendiéndose del dolor, sino que genere tensión donde queremos quedar. Muy bien, llega, aprieta para dos segunditos que le podemos añadir, ¿vale? Abajo. Podemos añadirle parada isométrica, aumentando todavía mucho más la tensión. Uno, dos y volvemos abajo. Uno, dos y volvemos abajo. Uno, dos y volvemos abajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, este ejercicio, toda esta serie de ejercicios que estamos haciendo, no tendría sentido si nos dedicamos a mover peso. Entonces, una de las principales características del entrenamiento de chicas es darle intensidad, pero intensidad no es igual a kilos, porque mover kilos podría implicar musculaturas que no queremos, podría implicar esfuerzos que no necesitamos hacer. Vamos a buscar intensidad aplicando estímulos correctos al músculo, manteniendo tensión de entrenamiento, ¿de acuerdo? Esa es una de nuestras principales intenciones. Pasamos al siguiente ejercicio. Un ejercicio que podemos llevarle un peso muerto destilado al glúteo, una retroversión de pelvis, bueno, vamos a hacerlo en polea, con una cuerda, lo que vamos a buscar, seguimos buscando la intención del glúteo, ¿vale? Pero el movimiento va a ser parecido. Entonces, vamos a ver qué nos vamos a encontrar en un gimnasio haciendo este ejercicio que está últimamente muy de moda y es muy habitual verlo y que lo vemos demasiadas veces con una técnica incorrecta. Entonces, anda, nos va a realizar ahora mismo qué es lo habitual de ver en un gimnasio. Muy bien, esto es lo que solemos ver en un gimnasio, una hiperlordosis, culpatura para atrás, sí que tira con el glúteo, sí, se implica, sí, pero de una manera que posiblemente nos vaya a generar una lesión. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarlo y vamos a empezar a realizar solo el movimiento donde impliquemos el trabajo del glúteo. Con esa pequeña rotación, desde aquí vamos a buscar, implicar, ¿de acuerdo? Baja, hasta ahí y volvemos a la retroversión. Ese movimiento, vuelve a contra, solo aquí, buscamos y retroversión, ¿vale? Hasta ahí, anda, perfecto. Y desde aquí volvemos a introducir, paramos dos segundos y volvemos para aquí y vuelve otra vez con esta. Genial, eso es lo que vamos a buscar, no solo ese movimiento. No hacen falta cargas altas, sino conexión entre la mente y el músculo y mantener la tensión de trabajo, tanto cuando hacemos la fase concéntrica, como cuando hacemos la fase excéntrica mantener tensión. Ahí sigue tensión en el ejercicio, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar durante un minuto prácticamente, aproximadamente, trabajando el glúteo. No son tirones, no son segundos esporádicos. ¿Cuánto? ¿Llega? Muy bien. Muy bien, chicas, esto es parte de un entrenamiento que podría ser el habitual de Ana Soroguina, actual campeona del mundo, donde buscamos focalizar el trabajo del glúteo, no buscamos movilizar kilos, no buscamos hacer grande nuestro ego, no buscamos nada más que activar las fibras musculares que deseamos y la parte en concreto que tenemos que ir dándole detalle, porque recordemos, una chica tenemos que partir de la base de que no es un chico, el entrenamiento será diferente, el estímulo será diferente, ¿de acuerdo? Y su fisiología es diferente, con lo cual todo lo que acompaña a ella es totalmente diferente. Busquemos ante una situación nueva que tenemos, que es la mujer deportista, la mujer en el mundo de la competición del fitness, busquemos nuevos enfoques, ¿de acuerdo? No queramos hacer el entrenamiento, el enfoque, la planificación de una chica basándonos en lo del hombre a la mitad, es totalmente distinto, su ciclo hormonal va a influir muchísimo en sus retenciones, en sus hormonas, en sus ansiedades, entonces esto es una sola pequeña parte de lo que os espera si nos seguís y os unís a nosotros, busquemos complementar todo vuestro trabajo y resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Hemos visto el estímulo del glúteo, pero es que esto no tendría sentido si solo lo dedicamos a entrenar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque encima en el glúteo puede haber una capa de agua, puede haber unas retenciones, puede haber una grasa, ¿vale? Entonces podríamos tener unos glúteos súper activos, muy fuertes, muy musculados, pero si encima lo va a recubrir una capa de grasa, hay una retención y el aspecto va a seguir siendo el mismo. Entonces en los posteriores vídeos lo que hablaremos será de cómo focalizar vuestra alimentación, cómo tratar las emociones, cómo gestionarlas el día a día, vuestras ansiedades, cómo unir eso con el entrenamiento, con el estrés de una dieta, ¿vale? Un plan de alimentación y todo eso en este espacio, un espacio que va a estar destinado a vosotras. Únicamente donde cualquier duda que tengáis podéis transmitirnosla, cualquier tema que queráis que hablemos, comentarnoslo que intentaremos sacarlo a la luz y darle solución para que no os encontréis en un lugar donde os venga información contradictoria de diferentes médicos, de diferentes especialistas, de diferentes tipos de entrenadores y donde no sabéis qué hace. Pues este es vuestro espacio, donde podéis venir, compartir y aportar. Muchas gracias, Ana, un placer. Muchas gracias a todos. Y os esperamos. Espero que os guste y vamos a seguir trabajando. Gracias a todos. Gracias a todos.